Queríamos hacer unos festejos de cuando menos 15 días, sin embargo, por las fechas electorales que están tan próximas, decidimos hacer festejos solamente de 10 días. Vamos a tener eventos deportivos, vamos a tener eventos culturales, vamos a tener algunos eventos masivos grandes, pero se va a reducir mucho en la cantidad. La cuestión es que también estuvimos checando la comunidad, pues realmente no hay una cantidad económica tan fortalecida como para ir a muchos eventos durante tanto tiempo, porque están muy cercas también las fechas de la FENADU. Tuvimos pláticas también con el señor gobernador, platicamos acerca de algunos temas con respecto a los festejos de la ciudad, en los que él dice que él está de acuerdo en que festejemos el aniversario número 455 de la ciudad. Empezaríamos un día después de las elecciones para evitar problemas ahí de que vaya a prestarse, que estamos haciendo eventos para favorecer a uno u otro candidato. Entonces, terminando las elecciones yo creo que comenzamos con los festejos de la ciudad y le daríamos tentativamente hasta el día 12, no digo hasta el día 10. Estamos buscando el esquema de que cada dirección pudiera aportar alguna cantidad simbólica y también involucrar a la iniciativa, a los empresarios para poder hacer los eventos y de esta forma no cargarle ningún gasto al municipio en sí, a la administración. Gracias.